Tres hombres que se hacían pasar por chamanes capaces supuestamente de multiplicar el dinero de sus víctimas con un rito fueron capturados luego de engañar e intentar robarle 69 millones de pesos a un campesino de la vereda Las Angelitas en Puerto Nare. A la víctima le habían dicho que le entregarían 138 millones de pesos y fue él mismo quien dio aviso del robo a las autoridades. Se logra la captura de tres sujetos quienes momentos antes habrían cometido un hurto mediante la modalidad de engaño la cual la víctima minutos antes había accedido a entregar una alta suma de dinero con promesas de duplicarla. Esta persona al percatarse de que había sido engañada inmediatamente informa a la patrulla del cuadrante. Los tres supuestos chamanes fueron capturados cuando pretendían huir con los 69 millones de pesos. Se logra la captura de estas tres personas, inmovilización de un vehículo y la recuperación de 69 millones de pesos. Estos fueron puestos a disposición de autoridad competente. Según la policía los sujetos habrían llegado a Puerto Nare desde el departamento de Sucre. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!